¿Qué tal amigos? Les invito de manera muy cordial para que no se pierdan las ediciones de Todo Deporte Noticias entre el 2 y el 8 de marzo porque seremos la única producción deportiva regional costarricense siguiéndole el paso al Club Sport Herediano en el importante juego que estará disputando el Team Florense en territorio hondureño en Tegucigalpa ante el Olimpia de Honduras. Ya lo sabe, de la semana entre el 2 y el 8 de marzo tenemos una cita a ustedes y yo en Todo Deporte Noticias con todo lo que logremos recabar en territorio hondureño respecto a lo que va a ser este importante juego entre el Olimpia de Honduras y el Club Sport Herediano. Nos vemos.